En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre las competencias laborales. Desde hace varios años, pero que sigue siendo algo muy actual, es importantísimo identificar las características y necesidades de cada uno de nosotros para enfrentar adecuadamente el contexto en el que vivimos, el cual cada vez es más desafiante. Esto implica que tenemos que planificar muy bien el trabajo, ya que el concepto es poder satisfacer tanto las necesidades de la empresa como de aquellos que trabajamos ahí. Hay organizaciones que hacen muy bien, creo yo, en decir que lo más importante son las personas, pero nunca se puede dejar de lado la parte financiera y la parte operativa. Por ello es muy importante hacer un equilibrio. Esto implica adoptar sistemas de gestión y evaluación que contemplen valorar de un modo coherente a las personas. Todo esto es una introducción para poder decir el por qué son importantes las competencias, por qué es importante definirlas y ver cómo las podemos evaluar. Pero vamos desde el punto original. ¿Qué es una competencia? De acuerdo a Spencer y Spencer, una competencia es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y a un desarrollo superior en un trabajo o situación. Yo sé que esto es totalmente teórico y hasta suena un poco revoltoso, pero vamos a tratar de aterrizarlo de una manera más sencilla. Subyacente implica que está relacionado con la personalidad del individuo. Esto implica que se puede predecir. Si yo conozco la personalidad de alguien, puedo predecir cómo se va a comportar. Causalmente implica que la competencia origina o anticipa el comportamiento y desempeño. Esto se refiere a causa y efecto. Si yo soy competente en algo, se puede de alguna manera determinar cuál es el desempeño que voy a tener. De la misma forma, si soy incompetente en algo, también se puede determinar el desempeño que voy a tener en cierta actividad. Y estándar de efectividad se relaciona con indicadores de desempeño. Y esto implica que yo voy a comparar la competencia que tengo contra el estándar, para saber si todavía me falta desarrollarla más o si ya estoy en un estado óptimo. Ahora bien, Spencer y Spencer de la misma manera trabajaron un concepto que le llamaron modelo del iceberg. Como todos sabemos, si vemos un cubo de hielo en el agua, o tal cual un iceberg en el mar, pues solamente vemos la parte superficial, pero la mayor parte del iceberg o del cubo está por debajo de la superficie de la línea del agua. Esto es exactamente igual con las competencias, de acuerdo a ellos. Aquello que es visible son las destrezas y conocimientos, que es el comportamiento observable, lo que sabe la persona ser y aptitudes y habilidades. Ojo que dije aptitud, no actitud. Pero lo que está por debajo de la superficie, aquello que no es visible, tiene que ver con los conceptos que cada persona tiene de sí misma, los rasgos de personalidad, las motivaciones, actitudes y valores. Al ser la parte más grande, que no se puede ver, es lo más crítico y lo fundamental, es lo que provoca que la gente pueda o no hacer las cosas, o que si yo invierto en capacitación en una persona, esta persona la pueda aprovechar o no. Desafortunadamente, por lo general, siempre nos enfocamos en lo visible, porque es lo más sencillo de medir. Y es por ello que muchas veces, esquemas de evaluación de desempeño o la simple contratación de una persona no da resultados, porque no tenemos una forma de evaluar la parte que no se puede ver. Otro esquema como se maneja este modelo del iceberg, es como si lo tratáramos de ver con otro enfoque, simplemente como si estuviéramos haciendo un corte, como puedes ver en el centro están los rasgos de personalidad. A esto se le llama núcleo de personalidad, y no vamos a entrar en términos de antropología filosófica, pero lo que sí les puedo decir es que es lo más difícil de detectar. El rasgo de personalidad en un individuo es dificilísimo de detectar, o es más complicado. Después viene el concepto de uno mismo, que tiene que ver con las actitudes o valores, que es lo que estamos hablando, que es complicado de medir, pero que sí se puede. Y después, en la parte más externa de estos círculos concéntricos, o elipses concéntricas, están las destrezas y habilidades o los conocimientos, que son los aspectos superficiales que son más fáciles de detectar, que es donde la mayoría de las personas se enfocan. Pero vamos a ver, retomando el tema de las competencias, cuáles son los cinco principales tipos que existen, o de acuerdo a lo que la teoría nos menciona, los que son más comunes. La primera tiene que ver con la motivación, y eso está totalmente relacionado con los intereses que una persona considera o desea constantemente. En la medida de que las personas estén motivadas, esa motivación te va a permitir que logres avanzar, que logres desarrollarte. La número dos son las características que son inherentes a cada persona. Tiene que ver con características físicas y respuestas conscientes a situaciones o información. En los ejemplos que te estamos poniendo aquí en las imágenes, el aspecto visual es importante, muy importante, ya sea para un inspector de calidad o, por ejemplo, para un piloto de combate. No podríamos poner de inspector de calidad o menos de piloto de combate a una persona que no tenga una excelente visión. Por eso se refiere a las características físicas. Ese es otro tipo de competencia. Algunos las tenemos, otros no, dependiendo cuál sea el trabajo o la operación que se tiene que realizar. El concepto de uno mismo es importantísimo. Las actitudes, valores o imagen propia que tenemos. Yo me puedo considerar un loser o me puedo considerar un ganador. Eso es totalmente inherente a mí. Depende totalmente de mí y de las circunstancias en las que yo he vivido o que he dejado que me afecten. Y esto va a influir completamente en la forma como yo desarrollo mi trabajo. La número cuatro es el conocimiento tal cual, que es la información que una persona posee sobre áreas específicas. Recuerda que de lo que se trata, por ejemplo, cuando estamos haciendo evaluación de conocimiento, no es evaluar si la persona tiene memoria o no, que es por lo general como se evalúa el conocimiento en la mayoría de los sistemas educativos que existen en Latinoamérica. Simplemente te hacen exámenes para ver si tienes buena memoria de acuerdo a lo que viste en la clase. Evaluar el conocimiento significa hacer exámenes donde las personas puedan solucionar problemas, donde puedan analizar y desarrollar situaciones de acuerdo a información que se les dio previamente. Obviamente estamos hablando en un contexto de trabajo. El número cinco, pues son las habilidades tal cual, que tienen que ver con la capacidad de desempeñar cierta habilidad física o mental. En el video anterior platicábamos de que tienes que demostrar que puedes realizar una actividad independientemente si tienes el conocimiento detallado de cómo realizarla o no. Hablamos de la diferencia entre saber la parte teórica de soldar y poder hacer una soldadura adecuada. Esto tiene que ver con las habilidades. Ahora, estos cinco tipos de competencia, ¿cómo los podríamos resumir? Conocimientos, habilidades y actitudes son los tres elementos o características de todas las competencias laborales que nos deben de interesar evaluar de una persona. Básicamente con estos tres estamos integrando las cinco tipos de competencias que vimos anteriormente. Necesitamos saber lo que la gente sabe hacer, lo que puede hacer y lo que quiere hacer. Algo que ocurre normalmente es que las competencias se confunden con la parte de habilidades. Y si una persona sabe soldar, decimos ¡Ah, es que es competente para la soldadura! Lo que tienes que recordar es lo siguiente. Para demostrar la competencia de una persona en una actividad en específico, se necesita demostrar que sabe hacerlo, que puede hacerlo, y que el comportamiento que tiene con respecto a lo que está haciendo va acorde a lo que la empresa necesita y a lo que se espera de esa persona. No se trata simplemente de que pase un examen con 10 o de que veamos que hace una buena soldadura y ya, y decimos ya es competente. Tiene que integrar los tres aspectos por lo menos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que tomar esa molestia? Porque simple y sencillamente en la mayoría de las empresas los procesos son ejecutados por las personas. Y por lógica, el desempeño de la empresa va a depender del desempeño de las personas que laboran en ella. En la medida que tú inviertas tiempo para analizar las competencias que debe de tener tu gente, evaluarlas, y una vez que las hayas evaluado, ver cómo les puedes ayudar a desarrollarse, los resultados de tu empresa van a mejorar de manera significativa. Pues bien, esto es lo que tengo que decir con respecto a las competencias. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda darnos like si así fue o compartir el video con aquellos que creas que les puede interesar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que le dedicas a ver los videos dentro de nuestro canal y este en específico. Y sin más, nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!